El estudio de la Torá. Cada hombre debe consagrar cierta parte de su tiempo al estudio de la Torá después del rezo. Y no ha de utilizar este tiempo para ninguna otra cosa. Y aún esperando obtener grandes beneficios por una transacción. Tiene que efectuar negocios muy importantes de primero estudiar por lo menos un versículo y un precepto. Y después atender sus asuntos y compromisos regulares. En algunas comunidades devotas se han creado sociedades con la finalidad de estudiar públicamente la Torá inmediatamente después de rezar. Y todo hombre temeroso de Dios debe unirse a ellos. Todo israelita, ya sea rico o pobre, sano o que sufre, joven o viejo, debe estudiar la Torá. Hasta un mendigo está obligado a fijar un tiempo para el estudio de la Torá durante el día y la noche. Porque está escrito, dice en Joshua, de día y de noche meditarás en él, en el libro de la Torá. Si una persona es incapaz de estudiar la Torá a causa de sus ocupaciones, debe al menos ayudar a mantener a otros que consagran su tiempo al estudio mínimo, un sueldo mínimo. Y esto le será valorado como si él mismo hubiera estudiado, como nuestros sabios de bendito memoria explicaban. Alégrate, Zebulun cuando salieres y tú y Zahar en tus tiendas. Zebulun e Izahar llegaron a un acuerdo por el cual Zebulun se encargaría de comercializar y mantendría a Izahar a fin de que éste pudiese tener tiempo para consagrarse al estudio de la Torá. Por esta razón, el versículo menciona a Zebulun antes de Izahar, porque Izahar había adquirido su estudio a través de Zebulun. Así lo encontramos en la Mishnah de Zevahim, dijo Shimon, el hermano de Azariah. Shimon es designado como el hermano de Azariah porque este último se encargaba de los negocios y proveía las necesidades de su hermano Shimon. Shimon que consagraba su tiempo al estudio de la Torá y entre ellos convinieron de que Azariah participaría en la recompensa de Shimon por su estudio. Sin embargo, toda persona también debe esforzarse en estudiar en ella misma la Torá, aunque fuera un poquito cada día y cada noche, un poquito. Tenga un libro ahí con un marcador y lo hable y lo lee un versículo, debe ser un poquito a poco. Aquel que es incapaz de dedicar todo su tiempo al estudio de la Torá, pero fija cierta parte del día para estudiar, debe dedicar sus periones al estudio de las reglas ordinarias de las alajot, que cada uno debe saber. Deben estudiar las alajot, las historias, los midrashim y los libros de ética de Musarvas, ¿ok? Son útiles para dominar los malos impulsos de la persona. Bienaventurado es el que se ha fijado como norma diaria estudiar un pasaje del libro de Hoplis a él, y más dichoso aún, el que amplía sus estudios. El cielo extiende sus decisiones sobre él. Cuando una persona interrumpe sus estudios, no debe dejar su libro abierto, porque esto le haría olvidar lo que ha estudiado. El que estudia debe cuidar que todo lo que pronuncia con sus labios sea audible a sus oídos y concentrar su mente en ella. Porque está escrito, esta ley nunca se apartará de tu boca y meditarás de ella de día y de noche. La persona que pronuncia las palabras con sus labios cumple con el precepto y la estudiarás, aunque no entienda el significado de dichas palabras. Por lo tanto, cada persona iletrada pronuncia la bendición sobre el Torah todas las mañanas, antes de leer los versículos y también cuando hay llamada lectura al Torah. Entonces, aquel que hace un esfuerzo para estudiar el Torah, pero no está capacitado para entenderla, merecerá la recompensa de entenderla en el mundo por venir. Amén, amén. Profesión 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 Profesión